Lo que cuento en esta historia es para ver De mi hijo, de mi hija y mi tierno En los cuales no debimos de creer Ellos nunca supieron no responder Un hogar que ellos quisieron compartir Y los sueños de sus vidas construir Sin pensar en lo que el tiempo irá a traer De que mi yerno y mi nuera se juntaran a vivir Pero todo lo que cuento es realidad Tristezas y sufrimientos llegarán A la vida de todos los fieles hermanos Que sus vidas adelante seguirán Y este es Víctor Ramírez y son del Valle con sentimiento Mi familia los apoya sin rencor Porque saben que más grande es ese amor Que el que un día traicionaron sus quereres Música Música Y así como el tiempo pasa Las heridas sanarán Mi hijo sigue adelante Mi hija se repondrá Música 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 Música